y cómo vamos a partir de no ser capaces de ponernos vertical a como poquito a poco vamos a empezar a conseguirlo y encima vamos a hacer nuestras primeras flexiones para trabajar el pino lo primero calentamiento el calentamiento debe ser un calentamiento de muñecas y un calentamiento de activación del corre porque para quedarnos vertical ya sea sin necesidad de pared ni nada o contra la pared es súper importante estar bien estables del corre el trabajo es un trabajo de dedos con los que vamos a estar en contacto con el suelo y con los que nos vamos a regular pero es un trabajo también de estar bien tenso de pared abdominal así que lo primero calentamiento calentamiento tienes en con los fit calentamiento de muñecas una vez que haces un buen calentamiento de muñecas vamos a trabajar a realizar trabajo específico de pino para conseguir el pino lo principal es fuerza hay que tener algo de fuerza de hombros no hay que tener estabilidad ser capaz de alinear muñeca codo y hombro y tener fuerza para estar ahí bien colocado la siguiente es perder el miedo a estar cabeza abajo y la tercera buen control del corre si estamos flojos a la hora de hacer el pino nos va a costar muchísimo más y nos vamos a caer y no vamos a ser capaces de realizar un ejercicio básico para conseguir el pino es dominar el pay cursos ese sería para coger fuerza hay curso nos colocarían no como si fuera dibujando una uve las manos nos colocamos así un poquito más abiertas aquí la verdad que no hay consenso y lo podríamos hacer de la forma que estuviéramos más cómodos yo estoy más cómodo si hablo un poco las muñecas hacia afuera y entonces lo que hacemos es bloquear bien ahí no estoy bien bloqueado de hombros y bajo bajo por delante de las manos y vuelvo a meter ahí el pay cursos lo que nos va a hacer es ganar fuerza el coger está esta postura para poder luego progresar hacia hacia un handstand cursos vale cuando tenemos dominado el pay cursos si estás en un paso todavía anterior lo que lo que realizaría serían flexiones soltando las manos es decir algo así suelto manos vuelvo a seguir eso sería como una adaptación previa por lo tanto rutinas de cronos fit cuando mande hay cursos no seas capaz de hacerlo tú harías los usados estos que sean los hand release vale quitando las manos si tengo dominado el pay cursos y quiero pasar a algo más difícil cogemos un banco y nos colocamos suele puedo empezar en un peldaño más bajo y ir aumentando la dificultad el banco nos sirve también para progresar hacia lo que sería caminar de pino esto como lo haríamos un ejercicio es colocó un banco me pongo encima del banco de la posición de pay cursos y recordar siempre bien bloqueado no lo vemos ahí y me voy moviendo este es un ejercicio que me ayuda a coger el peso no a ser capaz de ese balanceo que necesito a la hora de caminar vale entonces nivel de ejercicios hay que usar nivel básico que todavía no dominamos el nivel básico flexiones de pecho soltando las manos abajo segundo nivel hay que usar sobre el cajón como los calamos mayor o menor altura del cajón y por último lecciones de pino flexiones de pino nos colocamos contra una pared una vez que estemos bien estables bajamos y una vez que toca la cabeza subimos core bien duro no pegamos el culo contra la pared sino que estamos ahí bien esternamos los pies y abajo lo dicho el pino estricto es una combinación de fuerza equilibrio y control del tronco tenemos esas tres cosas lo podremos hacer que pasa si no soy capaz de hacer el pino estricto podemos utilizar aquí pino para ello colocamos una almohadilla realizamos el pino como lo hemos hecho hasta ahora bajamos abajo y lo que hacen las rodillas son baja no aflojamos el cone las piernas cuando hagamos la extensión no van hacia la pared sino que van hacia arriba es como que pateo vale ahí bajo las piernas y pateo la idea es que pese a que yo apoye el culo contra la pared no pierda la tensión abdominal para poder hacer como un muelle la patada es extenderme vale me quedo rígido de ahí no es perder la postura y irme contra la pared formas de potenciar el core podemos hacer ahí y el movimiento sería el mismo no es ahí siempre como una tabla vale esta sería una buena manera de control del cone yo tengo aquí hago el pino normal bajo recojo las piernas y arriba bajo y arriba y y y y y y y Algunos dirán que el keeping no vale, pero es que si en un entrenamiento tienes que hacer 5 rondas de 15 pinos, pues evidentemente haciendo los tors estrictos no vas a ser capaz, y si eres capaz vas a tener que descansar muchísimo en 3 rondas y se te va a ir el entrenamiento a 2-3 horas, que muchas veces no tenemos, porque en mi caso la mayoría de las veces no las tengo, así que nada, keeping una buena herramienta para trabajar esa explosividad de hombros. Problemas que me encuentro en la gente cuando empiezan a hacer el pino, sobre todo esa postura básico, nos colocamos, apoyamos la cabeza y realizamos el pino, intentamos dibujar un triángulo y realizamos el pino, vale, me puedo, no tengo miedo de apoyarme contra la pared, me puedo quedar ahí y extiendo y lo que hago es bajo la pierna, intento mirar los dedos, bajo otra pierna, miro dedos, vale, ahora bajo las rodillas, extiendo, vale, ahí lo que estamos trabajando es el joven, podemos probar también a bajar las dos piernas a la vez, estos ejercicios, estos ejercicios los que nos va a ayudar es a perder un poco el miedo a la verticalidad, vale, así que podemos trabajar con la cabeza apoyada y con la pared detrás, el siguiente nivel antes de pasar a la pared sería realizar estos mismos ejercicios pero sin pared, me coloco en posición de pino y aquí trabajo, puedo hacer una pierna, la otra pierna, las dos, en esta posición podéis jugar todo lo que queráis, voy con la rodilla, la otra pierna, lo importante en estas rutinas es perder el miedo a estar cabeza abajo, sentirnos cómodos y a jugar con lo que es la tripa, mantener siempre esa tensión para poder ir equilibrando, corre y manos, no me apoyo sobre la palma de las manos, sino que la fuerza la hago con los dedos, con los dedos es como que quiero agarrar y así juego con ellos, si veo que me desequilibrio, hago fuerza con los dedos. Las rutinas que ponemos en cronos fit, si algún día toca flexiones de pino, si puedes hacerlas estrictas, adelante, que no, puedes utilizar keeping, si no, versiones de tight push up, otra opción, solo la cabeza y lo que hacemos es recoger piernas y estirar, que estamos demasiado cómodos, sin pared, otra opción, ya que sería la última o la anterior ya a hacer un pino estricto o un pino con keeping, sería meter algo para que la cabeza esté más elevada, coloco una almohadilla, coloco un disco aquí y entonces cuando haga la flexión mi cabeza estará más cerca del suelo porque aquí tendré una plataforma que esté más arriba, esa sería la otra opción, ¿vale? Lo mismo, podéis aprovechar un bloque de yoga, por ejemplo, colocarlo ahí, cuando toque la cabeza, subir, espero que estos consejos en el pino os ayuden a empezar a meter ya flexiones de pino en vuestras rutinas, mucho ánimo y recordad entrenar ese core, un saludo, hasta luego, suscríbete. ¡Suscríbete!